Cristina Kirchner se impone y consigue forzar un cambio de gabinete en Argentina. Tras la paliza electoral, Mansur llega y pone fin a las restricciones sanitarias. Horacio Rodríguez Larreta, peor que el kirchnerismo. El uso del barbijo continuará siendo obligatorio en Cava. Papelón Internacional, Alberto protesta frente a la ONU por el deudicidio de la Argentina con el FMI y pidió ayuda para refinanciar la deuda. El judío Jaime Persic, nuevo ministro de Educación, rechaza jurar por las sagradas escrituras y trata con desdén la palabra de Dios. Bolsonaro sin filtros, dejó en claro ante la ONU que está en contra del pasaporte sanitario. El partido de Pedro Castillo, Perú Libre, presenta un proyecto sobre el control de contenido en medios para silenciar a la prensa crítica y a las voces disidentes. Bukele le cierra la puerta al aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia en reforma constitucional. Un legislador republicano de Florida presentó un proyecto de ley sobre el aborto similar al de Texas en Estados Unidos. La sucursal del reino, bajo la égida del Estado, el Vaticano, exigirá el pase COVID a residentes, empleados y visitantes. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la vigésimo sexta emisión de noticias nacional e internacional de Telev1. Les comunicamos que hemos abierto un nuevo canal de YouTube, Canal Telev1. Los invitamos a suscribirse y como siempre nuestra amplia programación en el sitio web www.canaltlv1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Puedes colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Alberto Fernández cedió ante la presión de su electora Cristina Kirchner y anunció un cambio de gabinete con el que espera bajar la atención en la coalición oficialista y relanzar su gobierno de cara a las legislativas del próximo noviembre. El cambio de ministros se anunció un día después de que la empresaria hotelera publicara en sus redes una carta en la que proponía una reestructuración del gabinete y un cambio de rumbo económico ante la desastrosa derrota electoral oficialista en las primarias para las legislativas. Tal y como propuso la jefa de Alberto en su carta, este designó como jefe de gabinete a Juan Manzur, actual gobernador de la provincia de Tucumán, en reemplazo de Santiago Cafiero, que asumirá la cartera de Relaciones Exteriores. Poco antes del anuncio del cambio ministerial, otro de los señalados por Cristina Kirchner, Juan Pablo Biondi, hombre de confianza de Alberto, presentó su renuncia a la Secretaría de Comunicación y Prensa, donde será reemplazado por Juan Ross. Un día antes de que la jefa del gobierno nacional fijara su posición y le recordara al novio de Fabiola, que fue ella quien lo eligió como candidato a presidente en 2019, el ministro del Interior, Eduardo Guadó de Pedro, y al menos otros cuatro ministros del ala kirchnerista, pusieron sus cargos a consideración del presidente para forzar estos cambios en el gabinete. Sin embargo, Alberto confirmó a Guadó en la cartera de Interior y designó como nuevos ministros a varias figuras que ocuparon cargos durante el gobierno de Cristina Kirchner. Tanto el nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, ocuparon esas mismas carteras durante la presidencia de Cristina Kirchner, y son recordados por acusarse de narcotraficantes y fraudulentos cuando ambos disputaron en la interna la candidatura a gobernador de Buenos Aires en 2015. En el Ministerio de Educación se incorpora al irrespetuoso Jaime Persic, y al frente de la cartera de Ciencia y Tecnología estará el eterno perdedor Daniel Filmus. Pese a que la política económica fue fuertemente cuestionada por la madre del principito, al considerar que la principal causa de la derrota electoral se debió a una política de ajuste fiscal equivocada. El agente del Fondo Monetario, Martín Guzmán, continuará en su puesto, denotando su condición de alfil de los poderes fácticos de las finanzas internacionales. En conferencia de prensa, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bizzotti, y el flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, dieron por concluida la cuarentena que empezó el 20 de marzo de 2020. Las nuevas flexibilizaciones implican una enorme apertura de actividades, algo más relacionado a la paliza electoral que recibió el kirchnerismo, que a la situación epidemiológica en la Argentina. Así, Manzur se convierte en el principal promotor del fin de las restricciones sanitarias, algo en lo que el kirchnerismo duro nunca creyó, particularmente Cristina Kirchner, quien habría dado la orden de dejar la cuarentena en el pasado y tratar de liberar todo para noviembre en busca del votante frustrado por la pandemia. Además, es una manera de dar vuelta a la página de la escandalosa foto en la Quinta de Olivos, donde el presidente Alberto Fernández no cumplía ni sus propias restricciones. Al enumerar las medidas más importantes, enumeró que se levanta la obligatoriedad de uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, aunque sigue vigente la exigencia en los espacios cerrados y actividades donde haya mucha gente alrededor, también al aire libre, cuando estamos reunidos con personas. También se autoriza la apertura de discotecas con aforos de 50% para personas que hayan completado el esquema de vacunación hace al menos 14 días. Y desde el 1 de octubre se permitirá el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de aislamiento, mientras que para el 1 de noviembre próximo está planificado autorizar el ingreso de extranjeros de naciones no limítrofes, entre otras flexibilizaciones. La ministra también indicó que la asistencia de público en eventos masivos al aire libre será autorizada a partir del 1 de octubre con un aforo del 50%. Todos los eventos masivos, incluyendo los partidos de fútbol, se habilitan con un 50% de aforo, dijo y comentó que, ahora la tarea tal cual se procedió en el partido piloto de Argentina-Bolivia, es un trabajo y mesa conjunta con seguridad, deportes, la Asociación de Fútbol Argentino y en este caso con la Liga y, por supuesto, en todas las categorías y también con cada una de las jurisdicciones. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió no acatar la modificación del protocolo de la Casa Rosada que libera el uso del barbijo a nivel nacional. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que el uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio al aire libre. Creemos que todavía no es el momento de quitarnos el barbijo. El martes, el gobierno nacional anunció una batería de medidas destinadas a flexibilizar las restricciones vigentes por la pandemia, anunciando que ya no será necesario utilizar barbijos al aire libre. Pero por la tarde aclararon que era una recomendación y que la decisión final dependía de las jurisdicciones. Los gobiernos de Salta y Jujuy, dos provincias gobernadas por la oposición, fueron los primeros en adelantar que no adherirán. El miércoles por la mañana se sumó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta mantendrá una restricción que ya ni el kirchnerismo cree necesaria. Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas, explicó Quirós. Las idas y vueltas en la comunicación oficial de la ciudad generaron confusión entre los porteños. Los últimos días se vio a muchos jóvenes celebrando en los bosques de Palermo sin barbijos, porque creían que ya no era obligatorio utilizarlos. Ahora Quirós explicó que no hay cambios y los porteños deberán seguir cubriéndose la boca y la nariz. En la misma línea y en diálogo con el marido de Braulio Bauap, Luis Novaresio, en Radio La Red, Quirós ratificó que hoy todavía no es momento para dejar de usar el barbijo al aire libre. Estamos esperando alcanzar el hito que nos comprometimos y seguramente en las próximas semanas lo alcancemos. Alberto Fernández haciendo política doméstica en foros internacionales expresó este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas la ratificación del reclamo por cambios en el Fondo Monetario Internacional para abaratar el costo de la deuda para los países pobres y de ingresos medios como la Argentina. El europeo Fernández habló de un deudicidio y expresó los recursos aprobados por el FMI a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares, el equivalente a todos los fondos que el organismo desembolsó en el año y medio de pandemia a 85 países del mundo. Por eso pidió ayuda para que la Argentina y otros países complicados por enormes cargas de deuda puedan refinanciar sus pasivos y reducir los costos para poder recuperarse con mayor velocidad el shock de la pandemia del COVID-19. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica, ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración, dijo el europeo Fernández, y señaló que gran parte de esos fondos han sido fugados por una apertura irresponsable de la cuenta capital. Alberto volvió a señalar que el endeudamiento de la Argentina con el principal organismo multilateral de crédito global fue tóxico e irresponsable, e insistió cínicamente con que las autoridades del fondo son corresponsables de la carga de deuda que hoy debe afrontar la Argentina. Pero para no dejar de congraciarse con sus verdaderos electores, también advirtió sobre los problemas que genera el cambio climático, y volvió a instar que se asume al compromiso necesario para atender la amenaza que representa hacia el futuro. Alberto enumeró, en este sentido, los compromisos asumidos por Argentina. La pandemia también ha generado una crisis de derechos humanos, generando más desigualdad en términos de género y discriminación hacia las minorías. Se debe trabajar para tener sociedades más justas, equitativas e igualitarias, dijo el dueño de Dilan en uno de los últimos discursos de la jornada. También se refirió al flagelo mundial, que significa el terrorismo. En ese sentido, dijo que la lucha contra el terrorismo se debe dar respetando el derecho internacional. Y reiteró nuevamente el pedido de colaboración para poder llegar al esclarecimiento del caso AMIA, la excusa que blande siempre un pequeño grupo de poder enquistado en la Argentina para condicionar y direccionar la política exterior del país y arrastrarnos a una guerra con la República Islámica de Irán. Después de una semana de cambios en el gobierno, el país estaba expectante ante las nuevas asunciones de distintos cargos. En este caso, era el turno del funcionario, profesor de Educación Física Jaime Persic, quien asumiría como ministro de Educación, puesto que ocupaba el inservible Nicolás Trota antes de presentar su renuncia. Luego de la jura del impresentable Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad, algo totalmente surrealista, fue el turno de Persic, quien en un acto de irrespeto, como pocas veces se ha visto hacia nuestras instituciones, se acercó, rufián, al escritorio, donde lo esperaba Alberto Fernández. Lo primero que hizo el judío fue, inmediatamente, poner su mano sobre la Biblia y apartarla violentamente lejos de él, para luego aplacar sospechosamente su nariz. La Biblia se encontraba al lado de la Constitución Nacional, que permaneció en su lugar. La Constitución Nacional, en el artículo 67, manda a los diputados y senadores, en el momento de la incorporación, a comprometerse con desempeñar debidamente el cargo y obrar en todo de conformidad a la Constitución. A su vez, se estipulan las fórmulas del juramento que cada legislador debe elegir y comunicar a las autoridades para la hora de la ceremonia. Se jura por la patria, por la Constitución o por los evangelios, o la combinación de ambas, con Dios como testigo y la patria como invocación en caso de incumplimiento. El gesto de Persic se volvió viral en las redes sociales, donde circularon interpretaciones de lo sucedido. Desde el entorno de Persic afirmaron que el alejamiento de la Biblia fue un movimiento fruto de la ansiedad y aseguraron que en ello no había ningún mensaje encriptado. En un principio se había especulado con que ese corrimiento de la Biblia era un mensaje a favor de la separación entre Estado y religión, pero el propio judío desalentó cualquier interpretación en ese sentido. Persic, licenciado en Educación Física y presentado en la ceremonia como magíster, fue uno de los tres ministros que se abstuvieron de jurar ante la Biblia. Tampoco lo hicieron el eterno perdedor Daniel Filmus, a cargo ahora del área de Ciencia y Tecnología, y el inútil Santiago Cafiero, canciller en reemplazo del pusilánime Felipe Solá. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. El presidente Jair Bolsonaro habló en la apertura de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada este martes 21, donde expuso las falsas narrativas creadas por los grandes medios de comunicación en relación a su gobierno, y afirmó que Brasil ha cambiado porque tienen un presidente que cree en Dios, respeta a la Constitución y a sus fuerzas armadas, valor a la familia y debe lealtad a su pueblo. Por primera vez desde que empezó la pandemia, las palabras del mandatario brasileño pudieron llegar a todo el mundo de forma transparente, sin los filtros impuestos por los grandes medios de comunicación. De hecho, fue lo primero que Bolsonaro resaltó al decir que fue al evento, para mostrar un Brasil diferente a lo que se publica en los periódicos o se ven en la televisión. La preservación de las reservas indígenas, las misiones de paz de la ONU en las cuales Brasil ha participado, la situación en la frontera con Venezuela provocada por dictadura bolivariana, el atentado del 11 de septiembre y el regreso de Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU, fueron algunos de los temas que también estuvieron presentes en su discurso. Sin embargo, el tema de la pandemia y el de las libertades individuales ganaron un lugar de destaque. Bolsonaro responsabilizó a los alcaldes y a los gobernadores de Brasil por violar los derechos civiles con el encierro obligatorio, lo que hizo que muchas familias perdieran sus ingresos. A pesar de todo, Brasil, a través del gobierno nacional, brindó una ayuda económica emergencial de 800 dólares a 68 millones de personas. Logró que hoy más del 90% de la población adulta esté vacunada al menos con la primera dosis y cerró el año 2020 con más empleos formales que en diciembre del 2019. El único país del mundo, además de China, en lograr algo así. Solo en los primeros siete meses de este año, creamos aproximadamente 1.800.000 puestos nuevos de trabajo, resaltó el jefe de Estado. Más allá de posicionarse entre los países que más vacunaron en todo el mundo, Bolsonaro destacó que defiende las libertades individuales, la autonomía de los médicos para indicar los tratamientos y rechaza el pasaporte sanitario. El líder de derecha finalizó su discurso recordando la manifestación del día 7, considerada como la más grande en la historia del país, en la cual millones de brasileños salieron a las calles para pedir por libertad, luchar contra la censura y las prisiones arbitrarias por parte de la Corte Suprema y en apoyo al presidente Bolsonaro. Las palabras del mandatario fueron como un balde de agua fría para todos los que venían ocultando la verdad sobre su gobierno e hizo que su nombre alcanzara el segundo puesto mundial en las búsquedas de Google. El partido gubernamental Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del gobierno, incluida la posibilidad excepcional y transitoria de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones. La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional, contempla el texto presentado por Abel Reyes y respaldado por otros seis parlamentarios. Así afirma que la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radiológico en radio, televisión y otros medios de comunicación se justifica porque el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación y que el espectro electromagnético es un elemento clave para las telecomunicaciones y la transmisión de información. En caso de declaración de emergencia decretada conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente, recoge. En este sentido, subraya que el Poder Ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la presentación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia. Por otra parte, el proyecto recuerda que de conformidad con el artículo 14 de la Constitución, los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa cómo los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la responsabilidad social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos a punta. La propuesta de acuerdo con especialistas no es inédita ni causa asombro. En Venezuela está vigente y se llama Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió el miércoles pasado el proyecto de reforma constitucional elaborado bajo el liderazgo del vicepresidente Félix Uloa. Entre otras cosas, la propuesta amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años a partir del 2027, pero instaura la posibilidad de revocarlo desde la sociedad civil con un referéndum. El proyecto gubernamental propone la modificación de 215 de los 274 artículos de la Constitución, entre reformas puntuales, nuevo contenido y mejora en la redacción. La oposición promovió una noticia falsa de que la reforma incluiría la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y la eutanasia, como herramienta para convencer a la sociedad de no apoyarla. Bukele respondió de manera contundente, desmintiendo la noticia. He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia, precisó el viernes el mandatario en sus redes sociales. La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Nada más alejado de la realidad. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas por más presiones internacionales que tenga, concluyó. En El Salvador, el artículo 133 del Código Penal establece una pena de 2 a 8 años de cárcel por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida de un bebé como homicidio agravado, un delito penado con 30 a 50 años de prisión. Bukele no tendría problemas en aprobar la nueva Constitución, ya que desde que su partido Nuevas Ideas obtuvo el 67% de los votos, tiene la mayoría absoluta propia, dos tercios, en la Asamblea Legislativa. El legislador republicano Webster Barnaby del estado de Florida en Estados Unidos ha propuesto un proyecto de ley que evitaría que los médicos realizasen la mayoría de los abortos una vez que se hubiesen cumplido las seis semanas de embarazo, una idea similar a la ley recientemente aprobada en el estado de Texas. En base a este proyecto, cualquier persona que demande con éxito a una clínica que realiza abortos tendría derecho a una indemnización por parte del médico infractor. La polémica se ha levantado en las pasadas semanas después de que Texas aprobara una de las leyes más estrictas de Estados Unidos al prohibir el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, tomando como criterio la existencia de latido en torno a las seis semanas. No hay supuestos por violación o incesto, aunque existe una excepción por emergencias médicas. También en Florida permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar por violar la legislación. Es la primera vez que una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas entra en vigor. Sin embargo, una diferencia entre las propuestas de uno y otro estado es que en Florida se contemplan excepciones para permitir realizar abortos en caso de violación, incesto, violencia doméstica, trata de personas o por motivos de salud que pongan en peligro la vida de la madre. El estado de Florida tiene un gran interés desde el comienzo del embarazo de una mujer en proteger la salud de la mujer y la vida del feto, se recoge en el proyecto de ley. Por su parte, el Partido Demócrata ha calificado esta propuesta como una excusa grosera de un proyecto que ataca a las mujeres y las personas que dan a luz. Sin embargo, el presidente del Senado de Florida, Wilton Simpson, ya calificó recientemente la ley de Texas como nuevo enfoque y tildó la decisión de la Corte Suprema de alentadora. En la misma línea, el gobernador del estado, Ron DeSantis, dio la bienvenida a la legislación para restringir los abortos. La ley de Texas entró en vigor el primero de septiembre y se convirtió en la ley del aborto más restrictiva del país. La Corte Suprema, en principio, no se pronunció al respecto, aunque más tarde decidió no bloquear su aplicación porque el litigio en su contra está pendiente. La Santa Sede vuelve a seguir los pasos de Italia y exigirá el pase COVID para entrar en el estado de la ciudad del Vaticano. La disposición que entrará en vigor a partir del próximo primero de octubre afecta a los ciudadanos residentes en el estado a los empleados, a todos los miembros de organismos de la curia romana y también a los visitantes. Los únicos que estarán exentos de este salvoconducto serán los participantes en celebraciones litúrgicas, que sólo podrán permanecer durante el tiempo concreto vistas las vigentes prescripciones sanitarias sobre la distancia, la utilización de dispositivos de protección individual, mascarillas, la limitación de la circulación y las aglomeraciones. Escribe en una nueva ordenanza el presidente del gobierno de la ciudad del Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertello. En Italia tampoco se pide el certificado sanitario para entrar en misa. No queda claro si las tradicionales audiencias de los miércoles en las que el Papa Francisco saluda a los fieles entran dentro de esta categoría. Preocupados por esto, en la oficina de prensa de la Santa Sede explican que todavía hay detalles que se tendrán que limar en los próximos días. El Vaticano aceptará el certificado sanitario Vaticano, el europeo, el comprobante de una vacunación hecha en el extranjero, una prueba que confirme si ha pasado la enfermedad o bien un test negativo molecular o de antígenos rápidos. El cuerpo de la Gendarmería Vaticana será el encargado de comprobar estos requisitos. Sin embargo, tampoco se especifica qué sanciones se aplicarán a los trabajadores que no tengan el salvoconducto. En el caso de Italia, a partir del 15 de octubre, los empleados que no lo presenten serán suspendidos de sueldo y se arriesgarán a multas de hasta 1.500 euros. La ordenanza del Estado de la Ciudad del Vaticano llega unos pocos días después de que Bergoglio dijera en la rueda de prensa de regreso de Eslovaquia que en el Vaticano había algunos pocos antivacunas y estaban pensando cómo ayudarlos. De hecho, en la ordenanza queda escrito que ha sido el mismo pontífice quien ha reclamado esta medida necesaria para afrontar la crisis sanitaria. El Papa también aprovechó la rueda de prensa de la semana pasada para lanzar un dardo envenenado a los cardenales que se oponen a la inoculación obligatoria. Uno de ellos, pobre, terminó ingresado, dijo, sin nombrar a Raymond Burke, un conocido crítico al jesuita argentino quien manifestó abiertamente su contrariedad a las vacunas. Bergoglio, que supuestamente fue de los primeros en recibir el pinchazo en el Vaticano, ha manifestado su apoyo repetidamente a estos fármacos y este agosto se unió a una campaña con varios obispos y cardenales del continente americano para invitar a todos los fieles a vacunarse como un acto de amor hacia sí mismos y hacia el resto de las personas, especialmente los más vulnerables. De niños nos ponían las vacunas y nadie decía ni mu, aseguró. La reflexión de la semana estará a cargo del docente en educación de sonido y música y neurociencia. Es analista, periodista y comunicador independiente. Un gran amigo de la casa, creador del canal Bitácora del Sur. Desde Santiago de Chile escuchamos a Ramón Freire. Quiero compartir una reflexión con ustedes. Vivimos tiempos extraños, se habla de guerra silenciosa, es una guerra silenciosa. Se ve en este nivel de injusticias y cosas que están pasando en el mundo, como el mal avanza a pasos agigantados y el bien se defiende estoico y tratando de difundir su verdad y todo eso. Esa pelea que se ve allá afuera en lo macro al parecer existe en lo micro. Recuerdo un psicólogo Stanley Milgram, él murió como a los 51 años, en los años 80 y él la estudió en Harvard, hizo un experimento bien interesante que habló o puso en términos científicos el conflicto de los siglos, un conflicto que viene gestándose en el ser humano desde que el hombre aprendió a andar a pie. Se habla que hay un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, Agriman y Auramasna, Caín y Abel, Osiris y Zed. El mismo conflicto que ahora se ve ahí afuera en esta guerra silenciosa existe en nosotros y es un buen lugar donde ganar la batalla diaria. Este psicólogo Milgram hizo un experimento bien interesante, un experimento que le pagó a las personas que iban a participar en él que consistía en tres grupos de personas, un grupo que iban a ser los sujetos del experimento propiamente tal que les iban a poner unos electrodos con corriente en su cuerpo en una pieza aislada. Acá iba a estar el segundo grupo de personas del experimento que son los que a través de una perilla le daban corriente a ese y le daban corriente electricidad según las órdenes del tercer tipo que estaba acá. Entonces estaba el maestro, el torturador y el torturado. Pero aquí me voy a detener. El torturado no existía. Era un pseudo-torturado, era un autor. Y los aparatos que daban corriente nunca existieron. Era un aparato que movía una aguja. El torturador no sabía que eso estaba trucado. Él sabía que le estaba dando corriente. Entonces, a petición del maestro, el torturador tenía que darle más corriente al tipo. En fin, este tipo le daba corriente a tales niveles, 450 volt, lo suficiente para matar un búfalo. y este otro tipo acá gritando, no, por favor, no lo hagas y todo. Y él lo hacía porque recibía órdenes. Hubieron entre 100 torturadores, dos que se detuvieron y dijeron, ¿saben qué? no más. Y el resto, todos obedeció las órdenes de la autoridad. Este psicólogo que hizo este experimento, Stanley Milgram, concluyó lo siguiente, que frente a una voz de autoridad, una mala autoridad, las personas pueden descender hasta el nivel del bestialismo. Sacó dos conclusiones. Una que es la teoría del conformismo, que las personas se conforman. Si todos están obedeciendo a la autoridad, yo también la obedezco porque es más raro salirme de eso. No obedezco porque es la autoridad. Y lo otro se llama teoría de la cosificación, en que las personas, el torturador, deja de ser persona, pasa a ser una cosa, alguien que hizo una prolongación de la voluntad del otro. se siente realmente que no tiene responsabilidad. Él sigue órdenes. Estamos hablando de una persona que era un profesor universitario, que era el que hacía de maestro en este experimento. ¿Se imaginan ustedes una persona que sigue las órdenes religiosas, investido de ese poder? ¿Usted cree que no va a obedecer las órdenes? Ha obedecido las órdenes siempre. Por eso existió la cruzada de los niños, que las personas eran capaces de entregar a sus propios hijos. para que se los llevaran a una cruzada, porque según los expertos de la época decían, mira, si somos como niños, las puertas del cielo estarían abiertas. Por eso lo decía la Biblia. Y la gente era capaz de entregar a sus hijos a la muerte, porque no pensaba, se sentía que eran cosas, era la extensión de alguien más. Bueno, esa forma de ser, pensar, de sentir del ser humano, no pasa solamente con las personas de este experimento, pasa con todo tipo de personas. Nosotros estamos viviendo en un momento en que las personas nos están siendo responsables de sus decisiones. ¿Qué hacer frente a esto? Porque esta naturaleza, que lo vemos en lo macro y que la combatimos, está en nosotros, ¿o no? Claro que está en nosotros. Recuerdo cuando estuve en California, donde vive mi hija ya, y me enteré de varias costumbres y tradiciones de los indios del norte del planeta, me encontré con una historia bien linda que ahora recorre el mundo, que un jefe indio les hablaba a los jóvenes iniciados después de los 12 años, ya jovencitos con sus problemas y sus cosas algunos, que había una guerra dentro de uno, que siempre iba a estar ahí, siempre iba a estar ahí. Un lobo malo combatiendo un lobo bueno. El lobo malo era desesperanza, amargura, aproblemado. Y el lobo bueno era paz, armonía, felicidad. Y un niñito le dijo, jefe, ¿cómo lo hacemos para que, ¿quién va a ganar la pelea esa dentro de nosotros? Y el jefe dijo, el lobo al cual alimentes. Esto no solamente lo dijeron los indios y los lakotas, lo han dicho todos los seres humanos, lo dijo Jesús en un cerro. Les dijo una vez, ¿quieren ser como yo? ¿Quieren estar así como yo en paz y todo eso? Y con todo este poder y esa conexión con lo alto. Y todos, sí, queremos. Lo primero, no se preocupen por nada, nunca. No se preocupen por nada. Ni por la casa, ni la comida, ni la ropa, ni la cuota, ni el colegio y los niños, ni estas cosas que van a venir más. No se preocupen por nada. Decía, enfoquen en la belleza de la naturaleza, miren los pájaros, miren las flores y busquen el reino y la guía de arriba y todo les será añadido. La casa, la comida, la paz. En estos momentos raros de guerra, potente, invisible, a nivel macro, vemos también la buena pelea a nivel micro, a nivel individual. Es la única forma que podemos vencer. Sigamos luchando afuera y compartiendo la verdad y lo que sabemos y todo. Pero lo más importante es que cada uno se haga cargo de sí mismo porque la guerra sigue siendo desde el individuo hacia allá afuera. Bien, un gran abrazo a todos mis amigos de TLD1, en especial a mi amigo Suaje Pinto. Será hasta otro día. Nos vemos. Y con esta reflexión invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Les comunicamos que hemos abierto una nueva plataforma en YouTube, Canal TLD1. Los invitamos a todos a suscribirse y toda nuestra programación en nuestro sitio web www.canaltlv1.com Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLD1. Toda la verdad primero. Asked by Castillo a si a